Bienvenidos a mi canal, suscríbete. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito organizador hecho con cajas de cereal. ¡Comenzamos! El material que ocupamos es 4 cajas grandes de cereal Papel lustrina 4 tapas grandes de yogur Resistol Diamantina Marcador y silicón caliente Cinta masking tape Bueno, vamos a comenzar pintando lo que viene siendo la tapa del yogur. Yo aquí lo hice con una pintura de zapatos, pero tú puedes usar la pintura de tu preferencia. Ahora le vamos a esparcir lo que viene siendo la brillantina y la pintura de zapatos. Nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a medir del borde de la caja hacia adelante 11 centímetros. Marcamos Y cortamos Vamos a medir del borde de la caja. Vamos a obtener esta caja Y esta otra parte. Con lo que nos sobró de la caja Vamos a recortar como aquí te voy a mostrar Y Medimos el ancho de la caja Y lo marcamos en este cartón Aquí me dio 8.5 Lo marco muy bien y ahora lo recortamos La medimos a que nos quede bien La cortamos La cortamos por la mitad Y la vamos a pegar con la ayuda de la cinta De esta manera De ambos lados Nos va a quedar de esta forma Muy bien Ahora en la otra parte de la caja Vamos a poner bolas de periódico Aquí ya puse varias Para que nos ayude a estar más firme A la hora de pegar las otras cajas sobre esta Cuando la tengamos llena La pegamos con la cinta Esto lo hicimos en una de las cajas Ahora en las otras tres cajas Que nos quedaron Vamos a hacer este recorte En la parte de arriba Hacemos esta forma ondeada Ok, aquí ya las adelanté Ya las forré Y ya tengo listo todo mi material Solo para comenzar a unirlo Y así formar nuestro autobús Tomamos la caja cuadrada Y le vamos a poner silicón caliente En uno de los lados Y aquí vamos a pegar la caja pequeña Ahora vamos a unir las otras partes Ponemos silicón líquido Y juntamos una caja con la otra Haremos lo mismo con la otra En la parte de arriba De la caja cuadrada Vamos a poner silicón caliente Y es aquí donde vamos a pegar Nuestras tres cajas ya unidas Solo nos faltan las llantas Que vienen siendo las tapas del yogur Las vamos a pegar de este modo Nuestro organizador de autobús Ya está casi listo Solo nos falta poner los detalles Tú le puedes poner el detalle que desees Aquí yo le puse un pedazo De papel lustrina color plateado Simulando la ventana del autobús Ahora voy a poner Estas rayas Y aquí voy a escribir Bus escolar Bus escolar Como siempre te digo Tú puedes decorarlo a tu gusto Para simular las ventanas Hice estos rectángulos Y los voy a poner A los lados de la caja Este trozo de papel metálico Lo voy a poner Como si fuera la puerta Y así voy a seguir decorándolo Por los lados del autobús Puse estas rayas Tú decóralo como lo desees Yo solo te doy algunas ideas Tú deja volar tu imaginación Y lograrás cosas fantásticas ¡Suscríbete al canal! Continúo dándole los últimos detalles Y aquí ya lo tenemos listo Solo le estoy poniendo los libros Y en nuestra caja del frente Vamos a poner plumas, colores, pincelines O lo que tú desees Caben muchas cosas Y este sería nuestro resultado final Espero que te guste mucho Que lo realices Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario No dudes en escribirme Si te gustó Suscríbete a mi canal Y no olvides Activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos También compártelo y dale like Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós